Hola amigos, vamos a contar un cuento de almanaque sanador que se titula El que busca, encuentra. El primer fin de semana de febrero, un buscador asistió a un taller en el que aprendió a retroceder al pasado para encontrarse consigo mismo, regresando a sus vidas anteriores. Al siguiente sábado participó en un curso en el que le enseñaron el poder del presente. Todo lo que importa está aquí, en este preciso momento. El viernes tercero del mes entró en una conferencia en la que le intentaron convencer de que el secreto está en saber proyectar los deseos en el futuro, visualizándolos y sintiéndolos con agradecimiento y desapego. El cuarto fin de semana lo pasó en la playa. El buscador paseó por la orilla del mar y observó las huellas de sus pasos marcadas en la arena mojada y borradas casi instantáneamente por las olas. Al fin sintió que su mes de búsqueda había tenido sentido. Vamos a redondear este cuento añadiendole un tuit. Tanto esfuerzo, para nada. No veo ningún fruto, dijo un aprendiz de sembrador impaciente después de esparcir sus semillas por el campo.